Hola, muy buenas a todos, muchas gracias por venir a esta charla y aquí va a comenzar la charla de José Mántique. Muchas gracias primero por venir a aguantarme a estas horas de la tarde un viernes, que con el tiempo que hace no sé si es mejor que haberse quedado en casa o haber venido aquí. También saludar a la gente que nos está siguiendo por streaming, que sé que estáis mucho más calentitos en casa y en la oficina seguramente aquí. Y bueno, yo venía a hablaros un poco de una experiencia que tuve. Básicamente cuando vi el TechFest yo dije voy a mandar una charla sobre lo que hacemos en la empresa con el software libre, las herramientas. Y luego tuve una experiencia bastante interesante sobre un proyecto que acababan de liberar y contándolo por allá la gente me dijo no, mándale al TechFest que esto es hasta divertido. Y dije yo no sé a quién le puede interesar. Lo interesante es que me han cogido esa charla, la experiencia que he tenido y no lo que hacemos en la empresa, así que a ver cómo va un mix aquí. Y un poco por presentarme a ver si funciona, ese soy yo, en las redes sociales, JS Manrique me buscáis. No, lo de JS no tiene nada que ver con Javascript, ¿vale? Hago mucho tema web y me gusta mucho la web, pero no tiene nada que ver con Javascript. Es con José, José Manrique. Trabajo en Viterge aquí al lado, en Leganés, me ha tardado un cuarto de horas de la oficina ahí acabando los últimos marrones. Pero en el mundo del software libre, bueno, ¿cuántos de aquí hacéis software libre? Así ya para saber... Bien, o sea que os voy a aburrir media charla tranquilamente, no os preocupéis. Desde 1999, mi primer ordenador con Linux es ese que tenéis ahí arriba a la izquierda. Ese fue mi primer dispositivo con Linux antes de un PC. Le había que meter una distribución basada en Debian paquete a paquete por el hiperterminal que tenía Windows 95 en aquella. Una cosa muy divertida. Y colaboraba en un proyecto que era una especie de Genome, no sé si conocéis el escritorio Genome para Linux, para ordenadores de bolsillo, haciendo temas de traducción. Y soy ingeniero industrial. Ahora los que sois informáticos empezáis a odiarme sobre todo de qué hace este tío aquí contándoos esta chapa, pero bueno, es bastante detenido. Eso me llevó a luego participar en las comunidades de Nokia, Maemo, Migo... Llegamos a que hubiera incluso un dispositivo Linux de consumo masivo fabricado que luego llegó cierta empresa y no sé qué pasó con Nokia y desapareció. Así que he sido activo usuario, colaborador, promotor, defensor de un montón de tecnologías que lo único que me han hecho es la vida más fácil. La vida más fácil y conocer a un montón de gente. Bueno, de hecho el martes en un evento interno de una empresa que su tecnología no es precisamente muy abierta, había uno que decía que haber trabajado en software libre lo había hecho mejor desarrollador, mejor compañero, incluso mejor persona. Y dije, no, quédate con lo del final, mejor persona, ya vamos bien, ya hemos conseguido algo. De hecho he conseguido trabajar en algo que yo siendo ingeniero industrial, cuando hacía programas para calculadoras y colaboraba en estos tipos de proyectos, quería hacer desde el principio, que era trabajar en temas de software libre de verdad. Y me ha llevado tiempo, me he vuelto muy mayor por el camino, pero he conseguido trabajar en una empresa que hacemos analíticas de proyectos de software libre. Analizamos cómo se desarrolla el software, luego os aburriré sobre eso. Pero es una empresa basada en software libre, que todo lo que hacemos es software libre y era aquello de la gente que nos pregunta, ¿se puede hacer negocio vendiendo? O sea, vendiendo software no, pero vendiendo conocimiento basado en software libre, sí, se puede. Todavía estamos ahí, ya nos ha llevado cuatro años y estamos sobreviviendo. Entonces los que conocéis esto del software libre no os tengo que aburrir sobre las cuatro libertades, la libertad de usar el código, la libertad de modificar el código, la libertad de estudiar el código. A mí esa es la que más me gusta, sobre todo aquí cuando estoy en un entorno como la universidad, que se supone que es aquello de tienes que formar, estudiar, que mejor sitio que ir a gente que ha hecho código de escritorio, de aplicaciones visuales, código de web, código de comunicaciones entre dispositivos, código... Tienes código para aprender ahí, código de verdad, no es aquello de, no, mira, te instalas el IDE, haces tu programita y yo te explico las lecciones magistrales de mi lenguaje de programación. No, no, puedo de verdad ver cómo funciona. De hecho, hasta puedo ver fallos que hay en él y puedo reportar fallos y puedo preguntar. Incluso me puede contestar el autor. A mí cuando empecé en esto, ya digo, del año 99, encontré un fallo muy tonto en una de las traducciones y le mandé un, lo típico, mandas ahí, aquello era Vaxilla, que todavía, si te, ya usaban Vaxilla, pones un ISO y te contesta un tío que estaba trabajando en Intel en Reino Unido y dices tú, un tío de Intel a mí, a un chavalito que estaba en la universidad le contesta. Claro, luego hoy en día ya las empresas vienen a la universidad, meten paquetes de regalo para que la gente los utilice y demás, pero esto era el espíritu de comunidad, a la gente le interesa que su proyecto funcione, entonces que lo que lo ayudes es fundamental. No os voy a aburrir con esto, pero a mí lo que más me gustaba, y vuelvo a decir, es la parte de comunidades. O sea, las comunidades que se montan alrededor de esto, yo puedo decir que tengo amigos gracias al software libre. O sea, ahora como gracias al software libre y tengo amigos gracias al software libre. Y además, bueno, aparte de que en esta de aquí abajo salgo yo por ahí, esto es la comunidad de Mochila cuando se ha reunido hace dos o tres años en Canadá, se reúnen una vez al año o dos veces al año, pues ahí en medio de las montañas, ya veis, son cuatro amigos. Entonces la comunidad de Genome, me gusta mucho Genome, cuando se reunieron en Coruña, y esto es responsables, bueno, que se llama community managers de distintas comunidades, reuniéndose en Portland el año pasado durante el OSCON. Bueno, hay un evento paralelo que es Community Leadership Summit, y ahí nos reunimos. Pero si aún no os he convencido, a los que todavía no estáis haciendo software libre, y por qué deberíais considerarlo, os voy a poner solo tres cosas que deberíais tener en cuenta. Esto de aquí de la izquierda, para una charla que tuvimos que dar en el South Summit, este, ¿cómo lo voy a llamarlo? Cuando hacéis esto del postureo Startup Hill, pues el South Summit es uno de los grandes eventos sobre el tema. Tuvimos que dar una charla allí, y de hecho fuimos finalistas, o sea que estoy muy orgulloso de lo que hace mi empresa. Contar que hacemos métricas de software libre y llegar a la final, para mí era como, no me va a entender nadie, pero bueno. Pero puse un ejemplo muy sencillo. Me fui a donde ponen los Venture Capital, toda esta gente que pone mucho dinero, me fui a ver y a buscar dónde estaban invirtiendo, y me encontré esta pirámide, que básicamente aquí a la izquierda tenéis la cantidad de dinero invertido en esas empresas. Bueno, no se ven muchas de ellas, pero creo que representan ahora mismo todos lo que llaman unicornios, empresas que en menos de 10 años tienen más de un billón de dólares en inversión, del sector de Internet móvil, cualquier cosa que tenga que ver con el móvil, ¿vale? Y dije, vale, la cantidad total de inversión que representan son 250 millones de dólares, si no recuerdo, no, billones de dólares, 250 billones de dólares, de los billones de los Estados Unidos. Sin contar Facebook, ahí no está Facebook, porque Facebook solo su valoración son 260 billones de dólares, ¿vale? En inversión. O sea, hay gente que ha puesto pasta ahí a ver cómo funciona esto. Y lo que descubrí, mirando todas al detalle, es que todas, todas, absolutamente todas, de alguna manera, directa o indirectamente, dependen del software libre para el negocio que hacen. Y además de la comunidad que mantiene proyectos como proyectos de Big Data, proyectos, incluso proyectos propios, bueno, no voy a hablar de lo que hace WhatsApp, porque ya lo sabéis, o de lo que hace Uber, pero por ahí sí no recuerdo mal, a ver dónde estaba, está Dropbox, está Stripe, que tiene proyectos de código libre, propios liberados, y de esto, ¡otras! Cuando te dicen aquello del software libre es para cuatro frikis que están en su casa, pues igual ya no. Luego hay otro punto que me ha llamado mucho la atención, que se vuelve a hablar ahora de él. De hecho, Enrique Danz ha escrito, no sé si lees alguno de Enrique Danz, yo no suelo leerlo, pero me ha llamado mucho la atención el titular, porque era básicamente el Agile ha muerto, y dije, meca, aquí se va a montar ahora el Grand Flame, pero era muy interesante porque analizaba un modelo de desarrollo de software que se llama el Open Development Method, que es reinventar la rueda otra vez con el nombre, pero se basa en empresas que su modelo de desarrollo de software no es interno, necesitan que haya otros proyectos colaborando para el desarrollo de su propio software o software que ellos utilizan. O sea, básicamente el desarrollo en comunidad. Y claro, ahí hablar de sprints, de dailies y cosas por el estilo, pues a veces no funciona muy bien, porque básicamente es cuando yo tengo un hueco, los que son colaboradores externos, o mi empresa decide invertir, pues trabajamos en ello. Entonces, claro, decirle a alguien, ¿va a haber un sprint de la semana? No, lo habrá cuando yo decida meter el código que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se puede articular un modelo de desarrollo en torno a eso? Es Open Development Method. Y cada vez más empresas lo están adoptando. Pero es que el último es todavía más divertido. Es el de Inner Source. Y esto es ya porque es bueno liberar código y acostumbras a trabajar en entornos de código libre como Dios manda. Inner Source, ¿alguien conoce lo que es el Inner Source? Vale, es un término que dicen que se va a poner de moda este año, espero que sí. Pero lleva desde el 2010 andando por ahí. Básicamente se trata de grandes organizaciones que tienen grandes cuerpos de desarrollo, de grandes cuerpos me refiero a conjuntos de programadores grandes, estoy hablando de banca, de agencias, grandes corporaciones de viajes y cosas por el estilo, o sea, bancos andan por ahí en los 10.000, 15.000 desarrolladores, que están viendo que ellos con equipos súper motivados, a los que les pagan, les llevan de viaje, no son tan ágiles desarrollando ni tan innovadores desarrollando software como gente que trabaja en comunidad. Y el ejemplo más claro lo tenemos en una empresa con la que estamos trabajando en Ambitergia, que nos decía, mira, hay unos tíos ahí fuera, nosotros hacemos un tema de pagos, nos va muy bien, tenemos no sé cuántos mil desarrolladores, y hemos visto que hay dos tíos en Nueva York que hace unos años deslanzaron una plataforma de pagos, eran dos, liberaron la mitad del código porque era basado en API, no sé qué, cuatro años después nos hacen la competencia, y era como, a ver, como dos tíos, liberando código, pueden competir contra todo mi equipo de desarrollo, que puedo comérmelos cuando quiera, y es como, no, no puedes. Entonces están empezando a ver cómo incorporar esas metodologías de cómo motivar a la gente para que colaboren proyectos, y a veces nos ha pasado en empresas, a mí me ha pasado, te estás viendo un proyecto al lado de tecnologías web, tú sabes algo, quieres decir algo, no, no, tu proyecto es este, acabame el deadline para mañana, y me lo entregas, y no mires lo que hace el vecino, y pues ya nos digo, cuando tú estás en Brasil, otro está en no sé dónde, y estás viendo de, Dios mío, pero si para esto puedo hacer yo no sé qué, cosas de ese tipo, cómo premiarlas, se basa en adoptar las metodologías de trabajo de software libre internamente. Entonces, ya yendo a la parte práctica de, bueno, entonces, ¿cómo es esto de trabajar en software libre? Y esto es la primera que nos vemos, o sea, de hecho, me he puesto yo, porque hasta yo tengo, yo soy capaz de montarme un repositorio en GitHub, y mucha gente cree que esto de liberar código es básicamente, vamos a ver una cuenta en GitHub, y me pregunta, ¿qué quiero subir código? Claro, y ponlo ahí, todavía hoy, hoy, bueno, creo que lo he leído, era el 15% de los repositorios que están en GitHub no tienen licencia alguna. No, perdón, los 15 sí la tienen, el resto no. Sí, pero en GitHub, si no pones ninguna licencia explícitamente, tiene una licencia, que es la más restrictiva de todas. Entonces, hay gente que dice, he liberado código. No, 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 perdona, si no le has puesto una licencia libre, y eso es lo que vamos a comentar ahora, no le has puesto ninguna, le has puesto la más restrictiva de todas, que es que solo tú lo puedes usar. Pues todavía hoy, en un grupo de tecnología de Madrid, alguien ha mandado un correo de, oye, hemos liberado esto, por favor, buscamos colaboradores, queremos que la comunidad de software libre nos ayude, y lo primero que les he puesto es un issue de, si queréis que la comunidad ayude, poner una licencia libre, ¿vale? Porque no habéis puesto ninguna. Y eso es para empezar, cuando la gente empieza a trabajar en esto de GitHub, perdón, hay gente que ni piensa con qué está trabajando. ¿Cuántos de aquí conocéis JIT? JIT como sistema de gestión. Bien, sabéis que JIT lo podéis hacer el hosting vosotros, desplegarlo vosotros, y hay más herramientas que GitHub. Está Atlassian, y es que más me gusta, porque GitHub no es software libre. ¿Sabéis, no? Estáis hospedando vuestro proyecto de software libre en una plataforma que no es software libre. Está construida sobre software libre, pero todo lo que hay por encima de eso, no es software libre, ¿vale? Con lo cual no sabéis exactamente qué es lo que está haciendo. Atlassian Bitbucket es el sistema de JIT que tiene Atlassian. Que es gratuito para proyectos de software libre y para proyectos públicos, sí, para proyectos de software libre, eso es. Pero tampoco es software libre al 100%, está usando JIT y más cosas. Y luego está JITLAB. ¿Conocéis JITLAB? JITLAB es un proyecto 100% software libre que puedes desplegar incluso en tu casa, en tu empresa, pero además tienes un modelo comercial de cómo comercializan esa solución. Pero la solución comercial es idéntica a la solución, eso dicen, no lo he analizado en detalle, pero es exactamente igual a la solución que tú estás usando en su entorno. O sea, es una referencia de, puedo hacer esto mismo que estoy haciendo en JITLAB en JITLAB. De hecho, muchos proyectos de software libre están empezando a moverse hacia JITLAB. Tema filosófico de, oye, ya que estamos todos en el mismo barco. Y es donde digo yo que llegamos al maravilloso mundo de las licencias. ¿Qué es aquí? ¿Dónde está la licencia? Perdona, ¿qué da? Porque te empiezan a contar esto, software libre, las libertades, y luego está de cómo de verdad lo llevamos a la práctica. No os voy a aburrir, o sea, si queréis saber mucho sobre licencias, yo no conozco a nadie que sepa toda la verdad sobre las licencias. Conozco gente muy bien formada en esto. Hay hasta proyectos europeos, pues digo proyectos europeos, proyectos de I más D pagados por la Comisión Europea, para hacer asistentes de selección de licencia. O sea, la propia Unión Europea está preocupada de cuando liberes código lo hagas bien. Entonces os recomiendo las páginas de la Wikipedia, que tienen muy buena formación, pero sobre todo, que añadáis a todos los ficheros de código fuente la licencia que tienen. Eso es un primer paso, y que añadáis en la red del proyecto la licencia. Y que sepáis qué implica la licencia que escogéis. Para eso la gente de GitHub, porque se lo ha pedido mucho la comunidad, ha hecho una especie de asistente o de página donde podéis mirar qué opciones de licencia tenéis. Quiero una licencia que permita que la gente coja mi código y lo modifique, pero le obligo a que si lo redistribuye tenga que meter la misma licencia. O quiero un sistema que impida cualquier tipo de... no sé, cosas de ese tipo. Bueno, que impida no es lo más normal en el mundo de software libre, pero podría darse. Y ahora qué hago con el código. Lo subo ahí, ya está, ya tengo mi código, ya soy famoso. Ya las empresas de contratación van a venir a por mí, la gente va a empezar a usar el código. Es una cosa muy buena. De hecho, el otro día te había dicho un chico, lo bueno de la comunidad es que yo doy uno, doy un proyecto y recibo diez. Recibo diez ideas, diez mejoras, diez cosas que puedo hacer. Eso es una cosa buena. Pensad que lo tienen que usar personas que son como vosotros, que alguna vez fueron novatos. Por favor, poned un simple readme, pero un simple que diga cosas muy sencillas. ¿Qué es lo que hace este código? ¿Para qué sirve este proyecto? Dos, ¿cómo se usa? Porque es lo típico de, no, esto... Como va un ProductJSON, todo el mundo sabe que tengo que usar Gulp o Grunt o qué sé yo. A lo mejor es otra cosa por ahí que me he inventado. Pues explica cómo se compila, de qué depende, cómo funciona, qué funciona, qué no funciona. Reconódelo, a veces dejas cosas por ahí pendientes. Ponlo. Igual hay alguien que quiera ayudar. ¿Sí? Pues no sé quién te lo ha dicho, pero no es ni obligatorio ni necesario. De hecho, lo más normal es escribir este tipo de cosas. O sea, lo que hace que funcione de verdad... Una de las primeras fases, además eso nos lo han contado mucha gente, si quieres que tu proyecto sea... Y tu software sea utilizado, es que siga un esquema similar a este. Por lo menos que alguien sepa qué va a pasar. Bueno, y ya que funcione, eso también, ¿eh? O sea, me lo bajo, sigo los pasos y lo que pasa... Porque eso también me ha pasado mucho a mí. Le coges, sigues los pasos y... Este... Este... No. Este paso no es lo que estoy leyendo aquí. O sea, ese tipo de cosas, cuidadlas. El detalle. ¿Vale? Porque luego la gente te quiere ayudar. Entonces, cuando te quieren ayudar, empiezan cosas del tipo de Tablet Issues, como si estás en GitHub, pues te empiezan a poner ahí comentarios. Te van a salir muchos trolls, os aviso. Una de las cosas buenas del software libre es que eres transparente, te enseñas a ti mismo. Y luego a la gente le gusta criticar. Es un deporte nacional, no sé qué le vamos a hacer. Pero hay una cosa fundamental y que yo creo que ayuda mucho. Y es indicar cómo la gente puede contribuir. Para eso, una de las recomendaciones es poner un fichero que se llama Contributing. Contributing.txt, Contributing.md, como es de la gana. Un fichero que especifique claramente cómo se puede colaborar. Pues eso, el tema de los... O sea, documentación, issues, mejoras que creas que debería tener el proyecto. Cosas de ese tipo que te ayuden. O tú indiques cómo se gestiona. La parte de la gestión de tickets o issues, depende de la plataforma que uséis. No solo hay por qué usar... Como pongo abajo, hay más cosas además de GitHub. Hay Vaxilla, hay Jira, hay Taiga, hay mil soluciones por ahí fuera. Pero sobre todo que la gente pueda indicar cosas del tipo, es un bug, es una mejora que quiero meter, que lo pueda etiquetar. Y luego cuando te quieren aportar código. A mí es una de las cosas que más me gusta del software libre. Que es cuando la gente dice, uy, esto me hago un fork del proyecto, porque eso parece que es muy fácil en GitHub. Ah, arreglo esto. Y ahora se lo quiero mandar al desarrollador. Y claro, lo típico es el desarrollador es tan sumamente bueno. Depende un poco del caso que diga... Fuera. No, eso es gente que te quiere ayudar. Entonces tienes que poner de alguna manera explicado cómo vas a revisar el código, qué cosas del tipo... Pues si es Python, todavía lo hablaba antes con un profesor, hay gente que es lo que llaman los peperos de PP8. Los pepochos. Que básicamente, si no cumples pepocho, no me mandes un código en Python, ¿vale? Pues cosas de ese tipo que ya lo pongas de antemano. Porque decirle a alguien, lo que me está mandando no me mola, por lo menos que sepan por qué, ¿vale? Porque básicamente esto de las comunidades, ya por cerrar la parte ya más y por pasar al caso, se basan en ser transparentes, tenéis que ser transparentes. Estáis hablando con gente que es como vosotros. Y de hecho a veces te puede sorprender que gente que está en grandes corporaciones, de repente empieza a usar tu código, te manda un parche, nos han pasado cosas más grandes que esas. Se pasa en participar. O sea, lo mismo que tú estás haciendo, contribuyendo, puedes probar a hacerlo en otras comunidades. De hecho, yo siempre lo digo, esto de los frameworks, por ejemplo, de Javascript. A todos nos gusta reescribirnos nuestro frango de Javascript. Parece que los de al lado no saben escribirlo. Cuando a lo mejor sería más fácil participar en ese proyecto e intentar mejorarlo. Hombre, si nos dicen que no, mira, es que no tienes ni idea, pues a lo mejor me lo intento yo y de verdad te lo demuestro. Pero por lo menos participa. Da y recibe, la mejor forma. Y colabora. O sea, todo va en la misma línea. Pero a veces, a veces, incluso las grandes corporaciones y empresas que se supone que están muy metidas en esto del software libre y del open source, pues cometen errores, ¿vale? Y a mí me pasó un caso muy simpático porque yo tengo amigos en Microsoft y siempre estamos bromeando con que ellos no liberan código. Y sí, suele pasar, ¿eh? A veces pasa. La gente cuando es universitario y luego creces, pues te haces amigos en Tolora. Y llevábamos mucho bromeando sobre Visual Studio Code. Porque era como, ojo, ¿por qué no liberáis esto? Que todo el mundo dice que es una copia de Atom. Que además, vamos, era lo de, son 68 paquetes de Atom y un último paquete que parece que lo envuelve todo y encima por eso es cerrado. Digo, pues liberadlo, que más os da, si no va a pasar nada. La gente es buena. Y entonces un día en noviembre, 15 de noviembre creo que fue, el día antes de mi cumpleaños, se anuncia en Visual Studio Code que lo hace en open source, ahí en una conferencia. Y claro, dije yo, bueno, me empezaron a bombardear por Twitter, por todos los lados, de, mira Marí, ¿qué ves? Ya lo hemos liberado. Dije, bueno, pues, uno que es inocente criatura, fui a la página web. Bueno, la página web de aquella no era exactamente así. En algún sitio ponía Fork.me en GitHub, lo típico que ponen, open source y demás. Y dije, voy a descargarlo, voy a ver, voy a descargarlo. Estaba ahí con mi Debian tranquilamente, lo descargué. De hecho, esto todavía es captura de ayer. Lo descargué y dije, voy a mandarles la típica captura de, mira, para que veáis que puedo hacerlo. Me lo he bajado a una Debian, voy a ir al View License y para ver la licencia, cómo sale aquí una bonita licencia open source. Y me salió un troncho, pero así de largo, una página web, que es esta de aquí abajo. Podéis visitarla, es pública y abierta. Y en la página web me encontré cosas muy divertidas leyendo la licencia. Pero entre ellas, aparte de que para el 31 de diciembre el software iba a dejar de funcionar y yo no podía hacer nada. Y dije yo, ¿eh? ¿Cómo? Perdón. Me encontré cosas del tipo, y los, pues hay información que podríamos trackear para mejorar los servicios al desarrollador. Y yo, ¿qué? ¿Van a trackearme? Y pero dije, bueno, es agua libre. La gente lo que hace es esto coge y lo desactiva. No, los usuarios no pueden desactivar el tracking de datos. Y dije, espera, ¿cómo que los usuarios no pueden? Pero eso ya no me hizo más gracia todavía cuando llegué más abajo. Y yo te dije, tú no podrías mejorar, o sea, temas de limitaciones técnicas no las puedes abordar. No puedes hacer ingeniería inversa y descompilar. Y dije, espera, ¿de dónde? Espera, venga, esto es un... Dije, nada, es lo típico. Esta es la licencia que había antes, cuando el chico el último día antes de la release para el anuncio, pues se olvidó. Y además esto como es tecnología Java, o sea, perdón, JavaScript, seguro que pude ir al código, mirar dónde está el fichero. Fui, me pasé todo el código, es muy divertido, os puedo recomendar la lectura, venía con su página de cómo contribuir, el feedback, la licencia. Y dije, ¿me ves? La licencia es MIT. O sea, lo ves aquí, ¿no? Licencia MIT. La página esa me decía, vete a GitHub y mira la licencia. No es la página que acabo de ver. Bueno, pues... Entonces hice lo que cualquier persona en una buena comunidad hace. Les abres un issue. Les abrí un issue de, mira, me lo acabo de bajar, esta es la versión, para que veáis que no os estoy engañando. Esta es la información que me da la versión. Pero cuando voy al link de la licencia me dice cosas de este tipo. Vale. Me contestó uno de los responsables del proyecto. Y me dijo, sí, efectivamente, es correcto. El Visual Studio Code de producto es diferente que lo que te bajas del repositorio. Y cerró el ticket. Y vamos, la cara mía fue básicamente un... A ver, perdón, si me estáis diciendo que es open source, ¿por qué tiene distinta licencia una cosa que la otra? Entonces, yo no dije mucho más. Básicamente les pregunté en Twitter a la gente que conocía, digo, oye, que me están diciendo esto. Y se montó un bonito hilo en el ticket, con gente incluso de Microsoft, diciendo, por favor, reabramos el ticket y clarifiquemos esto. Bueno, les llevó más o menos un mes. Creo que fue por el 3 de diciembre me contestó, básicamente, que había estado de vacaciones. Es lo típico, tú haces una release y te marchas de vacaciones. Dices, tú ya estás, todos los vagones para otro, básicamente, ¿no? Y me dio una bonita explicación. Y la explicación es, hemos copiado lo que hacen los demás. Que es básicamente, tienes Chrome, que está basado en Chromium, y hacemos una versión por encima que es propietaria. Pero si quieres, te bajas este, le cambias unos parámetros de no sé qué y tienes el mismo que el otro. ¿Vale? Y además mencionan a OpenJDK, Shimmering, dan un montón de ejemplos. Y dice que, por cierto, no se ve muy bien, pero quisiera disculparme, pero es que a lo mejor que lo llamemos Visual Studio Code y Visual S Code, y Visual S Code junto, todo a lo mismo, pues a lo mejor ahí son cosas distintas. Te puede llamar, llamada confusión. Premio para los de marketing. Han conseguido que en un mes, todos los blogs tecnológicos del mundo, dijeran que Microsoft había sacado software libre, Visual Studio Code. Lo cual, según ellos mismos, no es Open Source, pero el código en el que se basa, el núcleo, sí lo es. Y dije, vaya, pues no pasa nada. Y esta es mi gran experiencia. Y seguimos. Todavía hoy, preparando la charla, fui a la página de preguntas, porque seguía saliendo la licencia. Y dice lo siguiente, is VS Code, daros cuenta, este es el FAQ sobre Visual Studio Code, que no sé cuál es la diferencia con VS Code. Pero dice, sí, es Free y Open Source. Y dije, espera, si habéis dicho que no. Pero es que además, luego más abajo dicen, oye, por cierto, ¿por qué no son la misma licencia? Y dice, muy buena pregunta, mira el ticket 60. Vale, hemos conseguido algo, que el ticket 60 esté ahí para decirles abiertamente que no entendemos todavía cómo estáis liberando código. Y esta gente supone que tienen un agente de legal, de corporate, súper implicada en que estas cosas no se metan a la pata. ¿Vale? O sea, esa fue mi reacción, ¿vale? Esta es la de... 2016, seguimos haciendo software libre como en el 99. Bueno, pero una cosa más. Y aquí es donde meto la parte de mi empresa, que nos me queda poco tiempo y lo cuento. Nosotros analizamos contribuciones y el trabajo que se hace desarrollando software. Es decir, podemos saber quién es la gente que está haciendo el software, cuántas líneas de código, cuánto tiempo se tarda en resolver issues, un montón de cosas. ¿Vale? No os voy a aburrir con toda la parte técnica. Pero tenemos una pequeña chorradilla que le hicimos el año pasado para Auscon, que es Viterg.io. La empresa se llama Vitergia, pues hemos creado una que se llama Vitergio. Donde con tu cuenta de GitHub, básicamente, puedes analizar un repositorio, bueno, hasta 10 repositorios de GitHub y que te dé ciertas métricas. No solo tuyos, cualquier otro repositorio del mundo mundial. Tocadop, pues nos da cosas como, por ejemplo, esto de aquí es la distribución de desarrolladores. La primera es cuántos desarrolladores en total tiene tu empresa, o sea, tu proyecto, ese proyecto. La de arriba es cuánta gente hace el 80% de los cómics y ahí empezáis a ver cosas como, por ejemplo, comunidades de 2000 y pico contribuidores y solo 16 han hecho el 80% de los códigos. Es lo que llaman en Estados Unidos, creo que lo llaman el boost factor. Es decir, a cuánta gente tienes que meter en un boost, estrellarlo por un acantilado para acabar con el proyecto. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Podemos saber cosas del tipo, la demografía, bueno, aparte de esto que son el número de contribuidores y el número de nuevos contribuidores que van entrando, el número de commits. Pero la demografía, por ejemplo, significa cada 6 meses cuánta gente entra a colaborar en tu proyecto, pero además visto en el tiempo cuánta gente a día de hoy sigue colaborando en el proyecto. Y ahí veis cosas también muy divertidas, como lo típico momento hype del proyecto, hace dos años y lo ves ahora y de repente hay solo 5 tíos, puedes mirar el número de gente. Y luego cosas relacionadas con ya lo que es la gestión de, esto es muy divertido, además se ve enseguida. Esto es la parte de actividad en código, ¿vale? commits y demás. Esto es la parte de issues y enseguida ves cuando el proyecto ha empezado a usar GitHub para gestionar los issues. Básicamente hasta aquí nunca se lo habían dicho a nadie, ya que han empezado a meter esto en GitHub para que la gente abra tickets y mejoras. De hecho tenemos cosas como el tanto por ciento de cerrado de tickets que hay o cosas de ese tipo. Cuánto tiempo de media en días tardas en cerrar tickets y demás. Y lo de abajo es lo que os decía antes de los pull requests, gente que quiere colaborar. Cuánta gente ha mandado parches o mejoras y cuánta gente has admitido que metas mejoras en tu código. Es lo que se llama ser inclusivo en tu proyecto. No, no, parches a torzos de código, parches de torzos de código, llámalo como quien. Y de hecho tenemos incluso cuántos son rechazados, cuántos parches de esos que tú llegas tú y yo le dices no. Y es lo que llamamos a veces en la empresa, le llamamos la anticomunidad. Es decir, cuánta gente le has dicho que no, bueno tenemos una que es cuánta gente le has dicho que no y nunca más ha vuelto a mandarte el código. Es decir, cuánta gente alguna vez ha querido ser parte de tu proyecto y le has dicho no, y dice pues ahí te quedas. Y hay proyectos donde la cifra puede llegar a 400 tíos al año. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Son 3.000 la comunidad, activamente, anualmente. O sea, pueden asumirlo, pero claro, cuando les dices de verdad la cara, hay 400 tíos que quieren colaborar y le dices que no, es más duro. Y entonces dije, pues me voy a hacer el análisis de VS Code. Es un proyecto que ellos han lanzado en noviembre en GitHub, pero bueno, como me habían dicho a mediados de año que ya iban trabajando con ellos, seguro que en la historia veo un montón de cosas interesantes. Básicamente no hay historia en JIT desde antes del noviembre de 2015. Además, claro, es muy divertido porque le dije, tío, sois unos fenómenos. En un mes, según esto, habéis hecho 700 y pico mil líneas de código. Bien, ¿eh? O sea, que he mirado los números y son 6 tíos los que lanzaron el proyecto. Básicamente es, te coges el JIT y el JIT se puede modificar la historia. Le puedes decir, de aquí hacia atrás, bórrame todo lo que es el histórico y eso me lo subes a GitHub. Eso es lo que se llama no tener transparencia, porque yo no sé quién ha estado ahí colaborando el código. De hecho, no sabemos de verdad si han cogido el código de Atom y han empezado a reescribirlo y al final se ha quedado en TypeScript. Porque sabéis que es lo que ellos dicen, que básicamente han mirado a Atom, pero lo han escrito en TypeScript, que es el lenguaje este que tienen ellos de su compilado de Javascript y demás. Entonces, claro, es como, ya, pero podríamos verlo y además lo podríais contar. Es transparente, esto es el mundo de la comunidad. Y esa era mi charla, creo que ha acabado, incluso tres minutos o dos minutos antes de tiempo. Así que si tenéis preguntas, que sea fácil, ¿vale? Antes con, te parecía, habéis preguntado la diferencia entre VS Code y Visual Studio Code. Y te decía que te fueses a Ticket 60. Sí. ¿En Ticket 60 te decía cuál era la diferencia? Eh, este es el Ticket 60. Y el Ticket 60 lo único que dice es que haber llamado Visual Studio Code, VS Code, VS Code y VS Code tan parecidos que puede generar confusión. Efectivamente, pero aquí no lo explica exactamente cuál es la diferencia. O sea, de hecho yo sé la diferencia entre Visual Studio Code y VS Code todo junto. Lo de en medio no sé qué carajo es. Porque Visual Studio Code es lo que toda la parte de marketing está moviendo como lo que te descargas de la web. Y VS Code es el nombre del repositorio, con lo cual dije, vale, entonces lo del medio, ¿qué es? Porque esto también lo estáis diciendo que es open source y tampoco lo veo por ningún lado. Vale, o sea que en realidad no te han respondido a la pregunta. No, pero bueno, han cerrado el Ticket. Con esto tengo de sobra ya, para saber de dónde están pecando. Tomates, lo que queráis. Para hacerme una ensalada, de luego. Pues muchas gracias y oye, de verdad, espero no haberos aburrido mucho.